Hoy soy de una mano inocente, una mano inocente No, 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 de una bambina, de una bambina Llamamos a una bambina, de una mano inocente Ok, el número es 936 936 936 936 Ay, ma, te juro, aplausos Ay, Lola No, no me sentes chico, no, no me acuerdo No, no me sentes chico Aplausos, aplausos a él, aplausos a él La tigre de ATURA ¡Gracias!